El doctor Martin Luther King III hará uso de la palabra. Para todos los ministros, el gabinete, los gobernadores, el presidente municipal y todas las personas y participantes, mi esposa y yo y nuestra hija tenemos el honor y estamos agradecidos por compartir esta experiencia y de haber regresado. Bueno, para mí fue regresar y para ellos es la primera visita. En la conmemoración de la muerte de Vicente Guerrero, entiendo que la gente de México también está celebrando el Bicentenario de la Independencia de México este año. Y el 700 aniversario, quiero expresar mis pensamientos y mejores deseos para toda la gente de México al conmemorar todos estos logros. Pero hoy estamos aquí para conmemorar la muerte y la traición de Vicente Guerrero y para mostrarle respeto. Yo vengo de Estados Unidos para dar los honores a Vicente Guerrero, quien fue uno de los grandes líderes de México y de la independencia de México. Vicente Guerrero fue un líder de la gente que vivió y murió por sus propios principios para la independencia y libertad y para la libertad de la gente de México. Su lema, mi patria es primero, ha inspirado a muchos patriotas por dos centenarios. Además del gran amor que tenía su patria, Vicente Guerrero fue uno de los grandes luchadores de México, quien peleó para terminar con la esclavitud. Como afroamericano, experimentó discriminación, pero lo utilizó como voz para hacer dignidad y libertad para la gente mexicana, sin importar de dónde vinieran. Su ejemplo de coraje todavía, todavía inspira a la gente para que haya igualdad y hermandad. I am much encouraged that the people of Mexico remember and honor the historic contributions of your great afro-mexican president, who gave his life for freedom and justice in your beloved Tongue. Y por eso les agradezco, señor presidente, por mantener el legado del Vicente Guerrero vivo y por continuar su trabajo de igualdad y democracia en el siglo XXI. Y creo que es maravilloso que un líder mexicano sea reconocido por los afroamericanos. Las situaciones de México y Estados Unidos son muy unidas. Por supuesto que estaba yo feliz cuando los Estados Unidos eligieron al presidente afroamericano Barack Obama y estoy feliz de que ahora tenemos una mujer afroamericana como vicepresidenta. Pero también me dio muchísimo gusto saber que México también tuvo un presidente con descendencia afro-mexicana. Es importante que demos a conocer y celebremos la hermosa diversidad de nuestra sociedad y de nuestra historia. Presidente, con su liderazgo y el apoyo de la gente de México, estoy seguro que llegará a su meta de que toda la gente esté unida y que salga adelante de la pandemia y que asegurará una democracia. Como saben, también nosotros estamos luchando con la pandemia y nos afectó la economía y la democracia de Estados Unidos. Tenemos ahora más esperanza porque tenemos un nuevo líder, el presidente Biden, quien está implementando un plan de prosperidad. Y me siento seguro de decir que la administración mejorará las relaciones entre nuestros dos países. Mi esposa, mi hija y yo, mi hija y yo, mi hija y yo, hemos tomado parte en demostraciones y protestas en contra de los niños que han sido dañados con estas nuevas leyes latinoamericanas. Y hemos luchado para que se reúnan con sus familiares y por una nueva ley en Estados Unidos que no se transmite en otra cosa más que respetar los derechos humanos. Presidente Biden, ya está tomando cartas en el asunto para reunirlos con sus padres. Y tengo la seguridad de que habrá justicia pronto. La gente de Congerencia mexicana también han sufrido discriminación en mi país. Como mi mamá y mi papá, siempre les he dado mi apoyo para los derechos humanos y civiles, para justicia. Pero sirve de inspiración para mí, y ahora sabiendo, también conociendo y reconociendo el trabajo de César Chávez y su trabajo, y el trabajo de mi padre Martin Luther King, en 1966, mi padre escribió que todos los problemas de esos se convertían en uno, problemas de dignidad, humanidad. Mi madre fue una amiga muy cercana de Chávez y apoyaba los boycotts y organizaba campañas para ayudar a los trabajadores de las... En 1974, cuando Martin Luther King luchaba por ellos, en reconocimiento por su liderazgo. Como saben, mi padre fue un constructor de puentes, no de murallas. Él trataba de derribar barreras y separación, barreras de división y discriminación, barreras de temor e ignorancia, que creían, que prevenían la unión de la gente. Él lo que quería era unirlas. No había espacio para separar, pero lo que él trataba de hacer era unir a todas las familias con respeto y buenas intenciones, unirlos para esas esperanzas y oportunidades. Y nosotros creemos en su sueño. Creemos que ese sueño debe continuarse para un buen futuro. De toda la gente de Norteamérica. Estoy segura que todos ustedes están de acuerdo conmigo. El presidente Andrés Manuel López Obrador no es solo el líder. El presidente está trabajando para que todos los líderes se unan. Estamos trabajando para que todos los líderes se unan, sin importar la raza o las fronteras, sin importar la religión o nación. Así es como creamos lo que mi padre llamaba la comunidad de la comunidad para compartir en agosto de 1963. Y hoy, en honor a Vicente Guerrero, también trabajemos para la libertad, justicia e igualdad. Y para continuar con la hermandad entre toda la gente de México y de los Estados Unidos. Mirándose el futuro, tengo más esperanzas que nunca que el país de México y Estados Unidos podrán trabajar en cooperación para solucionar problemas de nuestros tiempos, para nuestros beneficios mutuos. Juntos podemos asegurarnos que las naciones estén unidas y que todas las naciones estén unidas desde Centro de América. Podemos seguir luchando por la pobreza, con esta fe, para tener un mejor destino. Y con este compromiso, vamos hacia una nueva era de oportunidad, compartir prosperidad y hermandad de toda la gente de América. Cierro con una cita de mi padre y una cita que he tenido con mi madre. Porque mi padre frecuentemente decía que el objetivo no es en donde está una persona. Uno es quien es en problemas y controversia. Los cobardes dicen que es una posición segura, la experiencia pide, es una posición política, la vanidad, es también una posición, pero la conciencia es un derecho. A veces debemos tomar decisiones que no son muy buenas, pero debemos tomar esas decisiones porque nuestra conciencia nos dice lo que es correcto. Así que todo lo que hagamos en nuestra vida, debemos permitir que nuestra conciencia sea nuestra guía. Yo tenía 10 años cuando mataron a mi papá, solo tuve pocos años con él, pero viví mucho más con mi madre. Y ella me llevó a su escuela, que se llamaba Antioch College, en Estados Unidos. Y en esa escuela había una estatua de la educadora, Horace Mann. Y debajo de esa estatua decía algo que me impactó. Lo que dijo fue, ¡Avergüenzate de lo que haces hasta que tengas la victoria de lo que tu conciencia te dicta! Y empecé a analizar eso, ¡Avergüenzate hoy hasta que tengas una victoria para la humanidad! Y eso se me quedó mucho. Así que lo pensé y pensé, ¡Podemos ganar victorias en nuestro vicendario! ¡Podemos ganar victorias en nuestras escuelas! ¡Podemos ganar victorias en los lugares donde estamos! Algunos tal vez ganemos victorias en nuestros estados, ciudades, naciones y algunos en el mundo. Todo esto significa, ¡Avergüenzate de hoy hasta que hagas algo bueno y el mundo sea mejor! Gracias y Dios bendiga México, y Dios bendiga a toda la gente de México, y gracias presidente por dejarme participar en este programa tan increíble.